La Cámara de Industrias de Nicaragua realizó la conferencia internacional Un guión inesperado, Mujer, empodérate, con la periodista Glenda Omaña como conferencista, quien se dirigió a mujeres emprendedoras y empresarias del país. Omaña se refirió también a la difícil situación que vive el país y de cómo mujeres líderes y periodistas han salido al frente en esta crisis. Estoy muy motivada porque estoy conociendo aquí historias que más bien en lugar de yo inspirar, voy inspiradísima. Mujeres empoderadas, mujeres que están dirigiendo empresas, organizaciones en este país con mucha valentía, con mucha dedicación, mujeres que tienen experiencia, mujeres que tienen trayectoria. Necesitamos, como decíamos anteriormente, empoderar a más mujeres. Necesitamos apoyarnos más entre mujeres, no se trata de hacer movimientos feministas ni tampoco de pelearnos con los hombres, al contrario. Se trata de trabajar todos en conjunto, pero estoy muy satisfecha de ver en el día de hoy a mujeres que han llegado lejos, a mujeres que están inspirando y empoderando a otras mujeres en el canal. Obviamente, uno como periodista quiere rescatar también las injusticias, el sufrimiento que muchos han pasado, que muchos están pasando. Ojalá, ojalá que se pueda tener un proceso electoral realmente transparente y libre, que es lo que necesita Nicaragua, que tiene recursos maravillosos, especialmente principalmente recursos humanos. Parte de la enorme, enorme alegría de venir aquí a Nicaragua en este momento es saber que Lucía está libre. Realmente, yo creo que no podemos dejar de ser solidarios con personas como ella, no solo ella, Miguel, todos, todos los que han estado, algunos se mantienen en esa situación presos injustamente. Y celebro también, es de admirar la actitud, la fortaleza que definitivamente es sobrenatural, que Lucía ha expresado en medio de tanta injusticia que ha vivido en una prisión, en una detención. Y bueno, llegó el momento también de que ella es la voz de muchas otras mujeres, de los periodistas, de poder realmente, porque este país lo necesita, ejercer esa libertad de expresión con respeto. Los nicaragüenses son personas maravillosas y no tienen por qué esconder lo que piensan ni lo que sienten. Ayer estuve hablando con algunos y no quieren hablar, que tienen miedo. Hay muchos que tienen miedo y eso no está bien, no está bien. Tenemos que respetar todas las corrientes y tenemos, estoy segura que Nicaragua va a salir adelante, porque es un país con recursos, me ilusiona esta reunión, me ilusiona estar aquí con mujeres empoderadas, porque estoy viendo en ellas la representación del pueblo nicaragüense y la posibilidad de mejorar, la posibilidad de crecer, la posibilidad de mejorar las oportunidades. Para Trencera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal!